¿Cómo se están preparando? No, creo que tuvimos las últimas semanas muy buenos entrenamientos. Ya tuvimos 15 días para preparar el partido y ya queda nomás jugar. Ya queremos jugarlo. ¿Y cómo están viviendo estos últimos días más allá del entrenamiento? Es como que muy ansioso, nervioso. Yo en lo personal no puedo pensar el partido sin que me agarre algo en la panza. Es lindo porque, no sé, yo nunca jugué una final así que está bueno vivirlo así. La nota previa que estuvieron los chicos acá en el estudio decían que les gustaría que la final hubiese sido con la Cañada. Bueno, se está dando justamente este enfrentamiento. ¿Qué nos podés decir? No, que sí, es muy lindo jugarlo contra Cañada porque Cañada es un equipo que siempre está prendido en los primeros puestos. Este año es el único equipo que nos ganó, así que tenemos esa cuenta pendiente. Y bueno, siempre es lindo jugar partidos duros y más en una final. El entrenamiento cuando es así, contra un equipo donde, como bien decías, hay una cuenta pendiente. ¿Es diferente? ¿Se vive de otra manera también? Sí, yo creo que sí. Y te repito, como te dije antes, más siendo una final, se trabaja de otra manera. Más concentrados, a pesar del nerviosismo, pero poniendo mucha actitud y mucha intensidad en las prácticas. De parte del director técnico, ¿cómo vienen las directivas? ¿También está más intenso, por decirlo de alguna forma? Sí, Beto está a full. Está prendido fuego, más que nosotros, creo. Porque él a la directiva, a nuestro nivel, se la tomó como un desafío. Y bueno, creo que él cumplió con sus expectativas, nosotros cumplimos con las nuestras, así que está hecho un demonio. A nivel equipo, ¿cómo lo están viviendo también? No, a nivel equipo, la verdad que este año se consiguió un grupo mejor que el que me había tocado formar parte. Este año está más unido. Ya creo que el año pasado, cuando terminó el torneo, se veía que este año iba a ser, por lo menos, en el grupo más unido. Más fuera de la cancha que en otro lado. Fuera de la cancha, mejor eso se nota, pero estamos bien. El hecho de estar también, o sea, que haya equipo fuera de la cancha, ¿es importante? Sí, muy importante. Porque el rugby es un deporte que se caracteriza por la unión de todos los integrantes del equipo. Y que esa unión sea tanto dentro de la cancha como fuera, es lo mejor que le puede pasar a un equipo de rugby, porque no te va a salvar una individualidad en el rugby. Somos los 15, más los que entran después, y bueno, la unidad entre todos. ¿Y esta unidad, qué papel juega, qué rol juegan los amigos, la familia, que va a ser el aguante? Un papel muy importante. Siempre decimos que para nosotros el rugby es una familia, y justamente porque nuestra familia, nuestra propia familia, está apoyándonos continuamente. Las chicas del bufet son nuestras hermanas, nuestras novias, nuestras madres, siempre las fanáticas de las madres gritando de afuera, los padres dando una mano a la subcomisión, así que es una familia muy grande y muy linda. ¿Y para cuándo es la invitación? El domingo, 14, a las 15 están todos invitados, el partido arranca a 15.30, pero se supone que va a haber mucha gente, así que va a ser mejor irme un ratito antes. Y por supuesto que no se suspende por lluvia. No, para nada. No, para nada. Chicos, muchas gracias y nos vemos después, ya con el título. Esperemos, ojalá que así sea. Gracias. Gracias.